Ha tenido que involucrarse la Unión Europea para que los dos partidos mayoritarios de España acuerden renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Un órgano cuya misión es salvaguardar la independencia de jueces y tribunales y que llevaba cinco años y medio con el mandato caducado. Un bloqueo que nacía de la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre cómo se debían elegir sus integrantes, si desde dentro del Poder Judicial o desde el Parlamento, como se hacía hasta ahora y en el que jugaban las mayorías en el Congreso y el Senado. Unos dos mil días en los que se han acumulado decenas de miles de causas sin resolver y en los que tampoco se podían renovar el casi centenar de vacantes en varios órganos de la cúpula judicial como por ejemplo el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. Dos años de negociaciones sin éxito entre el conservador Partido Popular y el Partido Socialista que necesitaron del empujón de la Unión Europea y que ha desembocado en la firma en Bruselas de esta renovación. Y es que el informe sobre el Estado de Derecho de España realizado por la Comisión Europea hace unos años señalaba este paso como algo urgente. Además, Bruselas pedía una reforma que refuerce la independencia judicial en el país, algo que se hará a través de una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será presentada en el Parlamento Español en julio. El conocido como CGPJ estará integrado por una lista de 20 vocales que ha sido consensuada para conseguir el mayor equilibrio posible y representar todas las sensibilidades del país, así lo aseguran por lo menos las partes firmantes. Esta firma de acuerdo de renovación llega en un momento de mucha tensión en España en el que se ha acusado a los jueces de estar politizados en temas como la amnistía para los independentistas catalanes o las acusaciones contra la esposa del presidente del Gobierno por supuesto tráfico de influencias.